Si en este cielo hay un dios que me enseña a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar Si en este cielo hay un dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar Prepara tu canción y no esperes mucho más y date vuelta al salir y un hachazo al mezclador Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel, solo hay que juntar tu charene en los pies Gloria y gloria va a morirme en tus brazos de luz, el amor no me deja pensar Gloria y gloria va a morirme con vos mujer, esta música rompe mis pies Contrabando de amor, ya no tengo moral, somos nueve de más y el planeta va a estallar Si en este cielo hay un dios que me enseña a soportar el maldito grabador que no para de sonar Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo Dios, muy poco tiempo Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires Si en este cielo hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires más Gloria y gloria, voy a morirme en tus brazos de luz El amor no me deja pensar Gloria y gloria, voy a morirme con vos mujer Esta música rompe mis pies Gloria y gloria, voy a morirme en tus brazos de luz El amor no me deja pensar Gloria y gloria, voy a morirme con vos mujer Esta música rompe mis pies Gloria y gloria va a morir en tus brazos de luz El amor no me deja pensar Gloria y gloria va a morir en mi como mujer Esta música rompe mis pies Esta música rompe mis pies Esta música rompe mis pies Gracias por ver el video